Venció el circuito provincial, ya está la campeona baísoletana, campeona de Europa, primera líder de Goma de Cantabria, Feliz Ares, supercampeona, Feliz Ares, en la línea de meta, por detrás va a llegar la vencedora Elite Sub-23, Andrea Velasco, que aparece en la línea de meta, felicidades campeona, aquí está Andrea Velasco en los últimos instantes para la línea de meta, la corredora de Cantabria de Puerto Río, Mielo Beruelo, final victoria, para Andrea Velasco, supercampeona.